En el conjunto de la semana, el IBEX 35 ha sumado un 2,87% gracias en gran parte a la sesión de este viernes en la que ha repuntado un 2,52%, su segunda mayor subida desde marzo de 2017. El selectivo español consigue así superar los 8.700 puntos hasta los 8.737 puntos en concreto. El resto de Europa también ha cotizado con alzas superiores al 2% y deja atrás así las pérdidas que registró ayer tras el profit warning de Apple. La sesión de este viernes ha estado marcada por los datos macroeconómicos. El último en conocerse ha sido el informe de empleo en Estados Unidos cuyas cifras han estado muy por encima de lo que esperaba el mercado. En concreto se han registrado 312.000 nóminas no agrícolas frente a las 177.000 que esperaba el mercado. Ante esta situación Wall Street repunta ahora mismo un 3% pero también hay que dar gracias al mensaje de Jerome Powell que en una mesa redonda ha apuntado que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos. De vuelta al IBEX 35, Red Eléctrica ha sido la única compañía que ha terminado en rojo aunque eso sí con una bajada del 0,03% mientras que Cerro Metal y Ence han sido los valores más alcistas con una subida del 6%. En el ámbito empresarial también hay que destacar a Inditex que ha recibido una recomendación de compra por parte de RBC y un precio objetivo para sus acciones de 32 euros. En la jornada de hoy el gigante textil ha subido un 3,53% hasta los 22 euros con 89 céntimos. Pueden seguir informados en bolsamania.com